A Ernesto ni le pregunto porque mirá, ¿sabés cómo? Le va a pegar Messi a la pelota, hay un hombre en la barrera Atención, tiro libre a la Argentina, centro de Messi al área La saca, la defensa Le queda otra vez al Papu, cambia la pelota en la punta derecha Viene para Messi, ataca a Argentina Messi la tira atrás, le queda el remate a Mocalice Le va para Messi a colocar Golazo Gol 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 ¡Argentino! ¡Adivine quién! ¡Adivine quién! ¡Frotó la Lámpara, apareció el genio! ¡Todo era raro! ¡Todo era difícil! ¡Todo era trunco! ¡Todo era trabado! Messi, la llave del gol ¡Messi! De pierna zurda se la dejaron dentro del área Le pegó sutil Abajo Inatajable para Ryan Ahora se hace justicia en el partido Argentina 1 ¡Australia 0! Ernesto Ortiz Y es justicia Ni que hablar Tenía que ser Y lo tenía que hacer quién El que maneja los hilos El que manda y ordena El que dice dónde se ubican los compañeros El que va por todo el frente del ataque La pide, la entrega La distribuye Da las indicaciones con la mano El capitán Es Messi Y su mundial 1 a 0 Argentina Camino a cuarto Recontra golazo de Messi Con definición de quién Si sabe Leo En partido malo y aburrido Porque Australia solo apuesta a defenderse Era cuestión de tiempo De que Argentina con paciencia Y buen fútbol Encontrara el gol Era más que sabido Que en alguna de esas jugadas Donde se sienten Lo único que se preocupan Es de defenderse Iba a fallear Australia en la defensa E iba a llegar el gol argentino Y así sucedió Pelota filtrada dentro del área Nada menos y nada más que a Messi Que se sacó de arriba A un australiano Con el control total de la pelota Y de la situación La han ido lejos De la mano Y de la estirada Del portero australiano Gana Argentina 1 a 0 Gana bien Era cuestión de tiempo El tiempo a los 35 minutos Va a salir de fondo La selección australiana Mirá lo que hizo Ryan la perdió Presión de Álvarez Puede arrematar Tiro ¡Gol! 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 Argentino Apura presión alta Apura no dejarte respirar Apuro y apuro Presión total de Argentina En la salida del equipo australiano Se equivocó feo El arquero Ryan Se equivocó feo La defensa Ryan quiso sacar la marca Y no hizo más Que darle posibilidad A Álvarez Que estaba detrás De De Paul Y entre los dos Enloquecieron Al arquero australiano Álvarez Rapidísimo Le robó la pelota Y cuando pudo girar En una baldosa Giró y la mandó Al fondo del arco Y la pelota Lenta 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 Lentamente Fue morir Al fondo del arco Ahora Argentina 2 Australia 0 Ernesto Ortiz Se acabó el partido Le bajó la cortina Argentina De Paul Hizo una muy buena presión No sabían No sabían qué hacer Jugaron con su arquero Y Álvarez Tan vivo Tan metido En el partido Tan atento Y concentrado Se la piscó Y le metió Un sacazo rápido Con efecto Que incluso La hizo rebotar A la pelota Dentro de la red Gana Argentina 2 a 0 Van a venir más Partido Liquidado Argentina Está Entre los 8 mejores Que la copa del mundo Y ahora Frente a Holanda Leo Escudero La rapidez La avivada Como hacíamos nosotros Antiguamente En el fútbol De Julián Álvarez La araña Para el segundo Argentino Si la intención De Australia Era defenderse Bueno Este tipo de errores No puede cometerlo Primero el zaguero Lo regaló a su portero Julián Álvarez Lo presionó Remató al gol El partido Se liquida Ahora Formalmente 2 a 0 Habrá que esperar Si Argentina Hace un gol Algún gol más Cosa que ya preveíamos Cuando había logrado El primero Messi Cosa que realmente Preveíamos todos Antes de comenzar El partido Que si bien No iba a ser un trámite Bueno Era casi Como un trámite Para Argentina Sacarse de arriba A Australia Ahora Seguramente Argentina Se va a cuidar Va a tratar De no gastarse Mucho Porque su cabeza En 60 minutos De partido Ya debe estar Puesta en Holanda Y si vuelan Un poquito más En lo que pase Después de Holanda Es que logran eliminarlo Me imagino Que por el ruido Que tenés hoy Estás de Superabuelo ¿No? ¡Vamos! ¿No? Hoy tengo Catanga Larga Ah Catanga Larga Muy bien La pelota Vieron Catagliafico De cabeza La tira afuera Ahí lateral Ah Otro De la selección De Australia El partido Da para todo Inclusive Para preguntarle A usted Amigo oyente ¿Lo disfruta? Porque Uruguay Ya no está En la Copa del Mundo Y ahora Nos queda Seguir de cerca Lo que pase Con Argentina Y con Brasil Por ahora Argentina Sigue en la Copa del Mundo Ingresa a estar Entre los 8 mejores Y juega frente a Holanda Qué partido Qué partido Más de un argentino No quisiera jugar frente a Holanda Recordando viejos tiempos Sí, Francia También La opulsión de Ortega Pero ahí están los mejores Y no hay elecciones El remate al arco Gol de Australia Gol De Australia De otro partido Sí Gol de Australia De otro partido El remate De afuera Del área La pelota rebota En un defensa Argentino Y va a morir Al fondo del arco Señoras y señores Gol de otro partido Moy tiró la pelota Para Bejic Bejic hizo el centro Rechazó la defensa Y el remate Afuera del área Del número 26 Creo que fue La pelota rebotó En un defensa Y lo mató El Diego Martínez Contra el paro El remate Del número 23 Rebotó en el 24 Y Argentina En Fernández El remate del 23 Que recientemente Ingresó a la cancha Del 23 En el equipo australiano Autor del gol Goodwin Goodwin Ese sí que anda clarito Primera pelota Que toca Gol Viera el técnico Y lo tendría que haber Colocado un poco antes Pero remató Después De afuera del área De pierna zurda La pelota agarró Velocidad Intensidad Rebotó en el defensa Y se metió contra el palo Donde no estaba el arquero Lo único que hizo El Diego Martínez Fue mirar Que la pelota Se le colaba Contra el palo Y hay que hacer Un par más Sí, pero ¿Sabés qué pasa? Está 2 a 1 Y esto seguramente Va a colocar nervioso Al jugador argentino Estaba muy confiado Estaba muy confiado Exacto Muy confiado Cualquier se me cansa Con Alemania Y mirá lo que le pasó Lateral De la selección De Australia Gol de otro partido Ernesto Sí No lo esperaba nadie Yo tampoco Están 2 a 1 Pero bueno Se va a tener que poner La fila argentina Y anotar Rápido Para evitar Cualquier problema Ahí va Australia Leonardo Escudero 2 a 1 Ahora el partido Resultado Recontra mentiroso Sí Mentiroso El resultado Si lo sabe Aprovechar Australia Bueno Puede tratar De intentar Empatar Pero parece Algo muy lejano Algo